1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 carros en el mismo choque. Creo que el mas jodido fue este, Diablos, heridos, creo que esta esa señora ahi, y esta otra de alla, ahi donde esta la de la sombrilla, carajo. Eso si que esta cruel, mas bomberos, y policias a los wey, 1, 2, 3, 4, 5, 6 rayos. Eso si que estuvo super, o no cabrón. Acá viene otro. Y ahora para distorcerme, abrazándome de ti, y abrazándome de ti. Una pinche madre. Tocale bonito ese salsopo, como tu sabes que el arroyo... Cielo bonito. Cielo bonito. ¡Adiós! PES! ABIOS!! Gracias por ver el video.